Chicos, ya me aburrí Llevamos un montón de rato tratando de buscar Qué hacer para dormir Mira, ya es de noche y todo encima Por cierto Oye, por cierto Tú no sigues molesto porque te hay Ocultado en el ático de mago Bueno, un poco Un poco asustado también por salir de noche Contigo, pero Yo sigo diciendo Parece un peluche, míralo Que no soy un peluche Es que no entiendo lo del peluche Por cierto, reto el like, chicos Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse Para mi video como es La palabra del día de hoy para que ustedes comenten Que yo les de corazóncito es excursión Así que, chicos Hablando de excursión Debemos ya buscar un lugar donde dormir Porque miren, es de noche, van a venir monstruos Y nos van a pasar algo Así que, si no tenemos carpas Ni siquiera tenemos comida, solo tengo estas manzanas No te preocupes, que ya verás Que enseguida tenemos suerte y encontramos algo No sé Vamos a encontrar algo No quiero dormir en una cueva ¿Tú quieres dormir en una cueva, Dagar? No, no, hace mucho frío No me gusta Dagar tampoco quiere dormir en una cueva, mago Eh, mira, 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 mira Eh, una aldea Avanza Mejor todavía, eh Un poblado mejor que una cueva, ¿no? Vamos, pero que no te caigas Vamos, te caigas Podemos robarle Podemos robarle las casas a los aldeanos ¿Qué te parece? Eh, yo creo que los aldeanos se podrían enojar Si les robamos las casas a los aldeanos ¿No crees tú? Yo creo que no Que no pasa nada Seguro que tienes una casa de invitados Mora, venga Te ayudo a cruzar Pasen, pasen Venga por aquí Oye, esta aldea está muy bonita Miren, los aldeanos están muy tranquilos Están muy Chicos Chicos Hay uno metido en el pozo No, esto ¿Qué le ha pasado a esto? ¡Mago, mira esto! ¡Eh, es verdad! ¡Es verdad! Esta puerta es bastante fea, eh No me gusta Que no, la puerta no ¡Tú! ¡Grr! ¡Mago, sal de ahí! Pero que salga de ahí, ¿por qué? Dame un segundo ¡Eh, la norma es un crimen! ¡Las estás tocando! ¡Sal de ahí! ¿Qué haces rompiendo eso? ¡Mira esto! ¡Mago, Dagar! ¡Ah! Que a lo mejor... ¡Ah! La tomatina Creo que es una fiesta típica de España Yo creo que ha llegado aquí a Minecraft ¿Qué tomatina? ¿Esto es...? No, esto no es... No, esto no parece tomate A ver, Dagar, pruébalo ¿Cómo que no? A ver, voy a probar A ver, pruébalo A ver, yo también quiero probarlo un poquito ¡Es sangre! ¡Es sangre! ¿Pero cómo van a probar eso? ¿Cómo están probando eso? ¡Mago! ¡Mago! Me gusta, eh Sabe bien a tomatito ¿Cómo va a ser tomate y sangre, chicos? ¡La aldea está! ¡Qué asco! Chicos Mora, no entres ahí dentro, Mora No entres ahí dentro, Mora Te digo que no entres y entra Muy bien, Mora Pero hay un aldeano No hay nada, toto ¿Cómo que hay un aldeano? Pero que este aldeano tenía supervelocidad Que de repente se ha ocurrido hacia mí Pero si de supervelocidad hablamos Dagar tiene supervelocidad ¡Oh! ¡Mirad en el cielo! ¡Mirad allí arriba! ¡La luna! ¡Mirad allí! ¡La luna! ¡Aquí arriba! ¡Que la luna! ¡Hola! Pero que ha tomado demasiada sangre Sí, yo creo que te estás de concentración Chicos ¡Miren eso! ¡Una tumba! ¿Qué? ¿Qué hace aquí? Y hay sangre de dor ¡Mire! ¡Es la sangre! ¡Es la sangre que lo encontramos! Esto da muy mal rollo ¡Oh! ¡Da muy mala vibra! ¿Qué? Chicos ¡Es Rainbow Fresh El color blue El color azul Y pone blue ¿Sabías que el gato de mi novia se llama blue? ¿Sabías que las pistas de blue se llaman blue? ¿Las pistas? Las pistas de blue Las pistas de blue se llaman blue Estamos ante un cadáver Hay que tener cuidado Pero estás pisando su sangre Chicos Estamos en medio de su Eso se iba a decir Estamos en medio Pero Pero mago ¿Qué haces? Estamos en su tumba ¿Pero qué en su tumba? ¿Pero qué es esto? ¿Quién es este? ¿O qué está pasando? No conoces a los Rainbow Friends Son un montón de colores Que te atacan Si se acercan a ti Y te hacen Y te desaparecen Es el fan de la tierra Chicos 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 Vamos a alejarnos de aquí Da mucho miedo Sí, sí, sí Escúchame Eso no puede ser No, no, no Uf Uf Hay sangre aquí Hay sangre en la tumba Eso no puede ser Daggar escúchame Tenemos que irnos rápidamente de esta aldea Porque esta aldea no me da buena fila Mago Vámonos de aquí A ver Estamos un segundo Que voy a probar ¿Qué pasó? Mora Mora ¿Qué? Chicos Ha desaparecido No, no, no Pero si estamos muertos ahí Si estamos muertos ahí ¿Qué? ¿Qué? No, no, no Creo que no le gusta que le chupen los tomates Que no es tomate Que es su sangre, mago Alguien agarró el cuerpo, mago Tú lo escondiste Dime la verdad Me lo escondí Pero que yo solo me acercaba A conseguir a tomar un poco más de No, no, no Daggar, tú hiciste algo Tú lo escondiste, ¿verdad? Dime la verdad Claro Y eso que suena en mi estómago Pero tú que te crees No, yo no he hecho nada Chicos ¡No! Chicos Ahí está Está en la montaña Corre, 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 corre Corre, corre, corre No, no, no Métanse, métanse rápido Métanse rápido Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Chicos Chicos Uy ¿Por qué hay un aldeado con una? ¿Por qué hay un aldeado con una corona? Es el rey Es el rey del otro lugar No lo sé, pero se ve que es el rey del pueblo Chicos Tengo Tengo ¡No puedo bajar! Chicos ¡No! No, no, está tocando la puerta Está tocando la puerta Sube, 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 sube Uf Uy, sube, sube, sube Sal de ahí, sal de ahí ¡Se sale ahí! ¡Rompe eso! ¡Rompe eso! Uf Uy, ya está, ya está ¡Sube! ¡No, no, 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 no! Uy, no tenemos bloques para esta portada Corre, 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 corre Que está subiendo ¡No! ¡Chicos! ¡No! No, 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 no Uy, Dios mío Ya es tarde Dagar ya la ha pegado Está abajo Dagar hay que ayudarle ¡No, no, no, no! ¡Chicos! ¡Corre de ahí, corre de ahí! ¡Escondémonos acá! ¡Escondémonos aquí! ¡Métanse rápido! ¡Uf! Uy, 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 uy Chicos, métanse rápido ¡Corre, corre! Escúchame, escúchame ¡Dagar se ha metido en otra! ¡Dagar se ha metido en otra! ¡En otra casada! ¡Mora! Voy a por él, voy a por él ¡Pero no! ¡Es que siento más por él! ¡Quédate aquí! ¡Quédate aquí, Mora! ¡Quédate aquí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Métanse aquí, métanse rápido, rápido, rápido! ¡Estamos seguros! ¡Cierre, cierre la puerta! Le voy a poner esto acá adentro ¡Ya está! Ahí lo va a pasar ¡Chicos! ¿Cómo vamos a salir de esta? ¡El, el, 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 el blue esta! ¡El blue esta acercándose! ¡Míralo! ¡No! Chicos, escúchame Escúchame, tenemos que salir de esta Porque si no salimos de esta Vamos a terminar muertos ¡Díganme! No, 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 no ¡Támalo, támalo, 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 támalo! ¡Chicos! Díganme, por favor, que tienen sus espadas Que han traído algo para protegerse Yo tengo mi falita de pollo Yo tengo la mía, yo tengo la mía De piedrita Ok Escúchame, ¿tienen sus manzanas también para que coman? Por si acaso pase algo Sí, sí, sí No podemos escondernos más, chicos Porque si no se esconden Yo tengo tu espada de pollo ¿Pero qué vas a hacer con esto? ¡Ya, ya, ya! Está rompiendo ¡Ey, ay, ay! ¡Tenemos que salir, tenemos que salir! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¿Por dónde, por dónde, por dónde, por dónde? ¿Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí? ¡Roper, roper, 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 roper! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Chicos, 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 chicos Escúchame No podemos correr más de él Tenemos que enfrentárnoslo Porque si no Nos va a atacar Y nos vamos a terminar muriendo ¿Qué hacemos? Subamos un árbol, chicos Subamos un árbol, ya Escucha, tengo una idea Voy a usar a la cabra esta como cebo ¡Cómete a la cabra! ¡A nosotros déjanos en paz! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Escúchame, chicos Tenemos que enfrentarnos a él ya Chicos Chicos Se está acercando Chicos ¡Es ahora o nunca! ¿Cómo que ahora? ¿Pero qué quieres que acabemos con él? ¡Sí! ¡Acábale, pégale, 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 pégale! ¡No podemos, no le hacemos daño! ¿Cómo que no le hacen daño? ¡No, no, 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 no Tenemos que acabar Pero, pero es que ya no tengo ni bloques ¡Se está acercando! ¡Pégale, pégale! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Pégale, pégale, ahí está! ¡Toma! ¡Deja a mis amigos! ¡Deja a mis amigos! ¡Otro malo! ¡Pégale, pégale! ¡Desaparecelo! ¡Se lo tiramos desde aquí, se hace daño y se mata! ¡Sí, mira, mira, mira! ¡Yo le pego! ¡Uy, se ha caído! ¡Se cayó todo! ¡Se está escapando, chicos! ¡Se está escapando! ¡Vamos por él! ¡Debe estar débil! ¡Se metió en una cueva, chicos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Chicos! 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 ¡Ayúdame, mago! ¡Vamos! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Desaparecelo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uh! ¡Chicos! ¡Escóchenme! Todo esto ha pasado porque nosotros nos metimos a su tumba y eso quiere decir que en cualquier momento puede aparecer de nuevo ¡Vámonos de esta aldea ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Corran! 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 ¡No vienen atrás! ¡Adiós! ¡Bueno, Dagar puede correr súper rápido! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!